Bueno, vamos a... les dejo ahora con él para que... Bueno, redactor de la revista Renta Santo, que era una revista, es un rasgo interesante, sin director, de hecho, o directora, ¿no?, con un colectivo de... con un colectivo de redacción, bueno, con un colectivo de base de redacción, digamos, aunque fue fundada por un gran pensador ecomarxista español, Manuel Sacristán, y por su compañera, la hispanista Julia Dinolfi, y Sacristán era la figura, pues, claramente de referencia, dentro de mientras tanto, sin embargo, no era su director, ¿no?, era un colectivo de redacción. Bueno, muchas gracias, pues, por la oportunidad para compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones, ¿no?, gracias a Julio por organizarlo y a Ciespal por acogernos esta tarde. Voy a proponerles algunas ideas sobre las difíciles cuestiones, ¿no?, que nos dan tanto vértigo de las transiciones postcapitalistas. El tipo de cambios que necesitamos, yo diría, pues, si queremos tener algún futuro como especie en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, ciertamente habrá cosas en las cuales, igual, pues, me dicen ustedes, ¿no?, esto lo tenemos aquí ya un poco más pensado, estupendo que puedan también, yo estoy deseando aprender en ese sentido. Es cierto que tienen ustedes, claro, en Ecuador y también en otros países de América Latina, pues, una situación políticamente más avanzada que la nuestra allá en España, pero tampoco ustedes han roto con el capitalismo, ¿no?, están en esa, tienen, pues, ese, toda esa serie de políticas que sí que han roto con el neoliberalismo y están tratando de construir un Estado nuevo y de dar forma a una sociedad diferente, pues, más equitativa y con ese principio del buen vivir inscrito, ¿no?, en las grandes banderas constitucionales, pero seguro que saben, igual que yo, pues, lo difícil que es dar pasos reales en ese sentido, ¿no? Y, entonces, quizá tampoco esa reflexión sobre transiciones postcapitalistas, pues, tampoco venga mal. Probablemente lo están ustedes debatiendo también en otros foros, ¿no? Algo que cuesta que nuestras sociedades vean es la gravedad, de hecho, de la situación histórica en la que nos encontramos, ¿no? Vamos hacia crisis malthusianas, ¿no? Nos están advirtiendo, pues, los investigadores e investigadoras, a partir del mejor conocimiento científico del que hoy disponemos, ¿no? Escribían, por ejemplo, hace poco unos investigadores, la humanidad está a punto de entrar en una etapa en nuestra historia caracterizada por la penuria de recursos naturales esenciales, agua, terreno agrícola, alimento, recursos energéticos, que sólo se había experimentado a nivel local por nuestra especie, ¿no? Es verdad que otras sociedades han hecho frente a crisis socioecológicas locales o regionales. Sabemos que ha habido civilizaciones que han desaparecido, pues, en alguna de esas culturas y civilizaciones que han desaparecido a causa de esas crisis, pero nunca había sucedido como ahora a esa escala planetaria, ¿no? Según el informe Planeta Vivo de 2010, un informe que se publica cada dos años, ¿no?, actualizando algunos indicadores clave, la demanda de la población humana ahora está superando ya en un 50% la biocapacidad de la Tierra, ¿no? Y esa es una buena medida de la insustentabilidad de estas sociedades nuestras, ¿no? La mayoría, escriben estos investigadores, Pues, la mayoría de los indicadores de salud de los ecosistemas del planeta y de sus provisiones para la vida humana, como la producción de alimentos y la disponibilidad de agua dulce, son negativos. Esta tendencia está directamente relacionada con el rápido incremento de la demanda de recursos naturales por parte del creciente número de consumidores en todo el mundo que se benefician de unos niveles de riqueza material sin precedentes. Al mismo tiempo, miles de millones de personas viven en la pobreza y en muchos países la desigualdad va en aumento. Bueno, son descripciones que seguramente ustedes están acostumbrados a encontrar, pero, sin embargo, casi todo funciona en casi todas nuestras sociedades como si eso no estuviera, no fuera, no formara parte de nuestra realidad, ¿no? Y todavía es más sangrante pensar que eso ocurre, o sea, esa situación crítica, no es encontrarnos frente a un abismo, como de hecho nos encontramos después de la acumulación, ¿no?, a escala también mundial, del mayor aparato productivo o quizá productivo-destructivo, sería una denominación más adecuada del que nunca ha dispuesto la humanidad, ¿no? Y hay algo que es muy paradójico, ¿no? Nunca, en efecto, pues se acumuló muy desigualmente distribuida, pero nunca se acumuló tanta riqueza, tal capacidad productiva, nunca dispusimos, por ejemplo, pues, de nuevo, en promedio mundial, de tantos alimentos per cápita, y sin embargo, pues ya saben ustedes que hay casi mil millones de personas hambrientas y desnutridas. Bien, el siglo XX fue trágico, lo sabemos, pero el siglo XXI puede serlo multiplicadamente si no conseguimos dar forma a sociedades sustentables, por improbable que ello resulte, ¿no? Y hay que conceder, yo creo, hoy que es extremadamente improbable. Si prosigue eso que a veces llamamos BAU, con las siglas anglosajonas de business as usual, ¿no?, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, si seguimos por esa senda de desarrollo, las perspectivas apuntan hacia algo que sería una suerte de genocidio que no tiene parangón en los 200.000 años aproximadamente de historia de nuestra especie, ¿no? Un libro reciente, bien interesante, de un investigador alemán, Harald Welser, que se tradujo al español hace dos años, que se llama Guerras climáticas, ¿no? Es un estudio del calentamiento climático, pero en la perspectiva político-social, ¿no?, no está exagerando, ¿no? Bueno, eso tiene en parte que ver con las cifras, pues, de la demografía humana que son conocidas, no tanto, no con las cifras absolutas de la demografía, pero sí con esas cifras puestas en conexión con los modos de producción, con los metabolismo ecológico-sociales, ¿no? Saben ustedes, pues, que hemos conocido esencialmente como tres grandes metabolismo hasta ahora, ¿no?, en la historia de nuestra especie. Primero fuimos cazadores-recolectores hace mucho tiempo, hablo de nuevo en el promedio mundial, sigue habiendo algunos pueblos, ya muy pocos, de cazadores-recolectores, y entonces apenas éramos más que un millón de Homo sapiens, ¿no?, sobre el planeta. Cuando hace aproximadamente 5.000 años empezó esa transición hacia sociedades con Estado y con patriarcado, éramos apenas 14 millones de seres humanos, ¿no? Y los siglos en que fuimos agricultores preindustriales, pues, que llegan hasta 1.800 aproximadamente, de nuevo en ese promedio mundial, cuando arranca la revolución industrial en algunos países, pues, todavía éramos menos de 1.000 millones de personas, ¿no?, hacia 1.800. Hoy somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, con una población que todavía está creciendo, aunque esperamos que se estabilice, ¿no?, en algún momento del siglo XXI. Y la cuestión es que esa población tan elevada, con sistemas económicos, políticos, socioecológicos, tan frágiles como los nuestros, aunque no tengamos mucha conciencia de ello, pues, apunta hacia dificultades grandes, ¿no? Las condiciones de la crisis ecológico-social no cesan de agravarse, ¿no?, crisis de recursos energéticos, crisis climática, crisis de biodiversidad, ¿no?, por mencionar solo tres de sus dimensiones más importantes, y, de hecho, eso apunta, pues, hacia escenarios de colapso en los decenios próximos, si seguimos por la vía en la cual estamos, ¿no? Ya saben ustedes, hace pocos días, pues, tuvimos en los medios de comunicación esa noticia que debería sacudirnos hasta lo más hondo, y, sin embargo, pues, la sociedad apenas lo percibe, ¿no?, más de 400 partes por millón ya de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, ¿no?, y cada año se siguen añadiendo un par de partes, dos o tres partes por millón más a esa... Eso es una cuenta atrás, ¿no?, nos lleva hacia escenarios en los cuales, de cambio climático, pues, rápido y descontrolado, que pueden ser verdaderamente catastróficos, conducir a colapsos sociales, ¿no? Y de ahí podemos, de ahí que nos preguntemos, ¿no?, como hace, por ejemplo, Welser, en ese libro que les decía antes, cuando la crisis ecológico-social empuje a cientos de millones de personas a abandonar regiones cada vez más inhabitables, ¿no?, vamos, la senda de Bau es eso, ¿no habrá, por ejemplo, fuerzas fascistas poderosas que traten de imponer el cierre de fronteras como una especie de política medioambiental? ¿No se multiplicarán las guerras climáticas, las guerras del agua, los conflictos por los recursos naturales? ¿No perderán la vida cientos de millones de personas en el caos social que provocaría un derrumbe económico-ecológico? Y, de hecho, teníamos que preguntarnos, ¿no estamos, de hecho, ya en los prolegómenos de ese tipo de desastres? Bueno, creo que todo nuestro esfuerzo debería encaminarse a evitar esa clase de horrores, de escenarios, ¿no? Lo que pasa es que nos da vértigo y con razón cuando nos damos cuenta de la profundidad de las transformaciones que hacen falta para hacer frente, de verdad, a esos problemas. De verdad, no retóricamente, ¿no?, no con pequeños parches, no con políticas de mejora marginal en algún terreno, sino cambiando, por ejemplo, de verdad, la matriz energética de los combustibles fósiles que no es sustentable, ¿no? Y, por eso, cuando desde hace ya años analistas de distintos lugares preocupados con conciencia de estos problemas, pero también de la magnitud de la transformación que sería necesaria para evitar esos escenarios de colapso, cuando esta gente señala que no podemos seguir pensando en términos de prolongar las tendencias dominantes, ahí aparece una, yo lo he encontrado ya en varias ocasiones, una expresión, ¿no?, un sintagma que llama la atención, ¿no?, y que da que pensar, ¿no? Aparece la expresión economía de guerra en varias ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando se trata de, de estudiosos que vienen de ingenieros, por ejemplo, gente que viene de las ciencias duras o de las ingenierías, ¿no? Por ejemplo, aparece así desde hace ya un tiempo en Lester Brown, que es un, inicialmente, era un ingeniero agrónomo estadounidense de los que han trabajado desde los años 70 sobre los problemas socioecológicos globales con un trabajo valioso, importante, ¿no? Él fue el fundador de este World Lodge Institute que cada año, pues, publica un informe y miran hacia esto que está por delante, piden, están hablando para la sociedad estadounidense, piden, están hablando para la sociedad estadounidense, hacia esto que está por delante, piden, están hablando para la sociedad estadounidense, piden una movilización como en tiempos de guerra, dicen, para salvar el clima, ¿no? En un estudio de hace no mucho, decían, recortar las emisiones de dióxido de carbono a un 80% de aquí a pocos decenios, ¿no? Y eso es lo que hace falta, y lo sabemos, digamos, con la mejor, con el mejor conocimiento científico de que disponemos, ¿no? Hace falta una, o sea, un recorte de emisiones de esa magnitud a escala planetaria para estabilizar el clima, no para volver a la situación anterior, a la que ya no volveremos, sino para estabilizar el clima y evitar los escenarios de cambio climático rápido y catastrófico. Para eso, haría falta una movilización, decía Brown, de recursos y una rotunda reestructuración de la economía global. Y ahí se refiere, apela a la memoria histórica de sus conciudadanos, diciendo, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ofrece un ejemplo inspirador en cuanto a una rápida movilización, ¿no? Entonces, bueno, sigue ahí, efectivamente, recordando cómo, después del ataque japonés contra Pearl Harbor, digamos, en un plazo de meses, Estados Unidos, pues, tuvo que cambiar su sistema productivo de distribución, educativo, la movilización de la fuerza laboral, la incorporación masiva de las mujeres al sistema productivo, un montón de cambios que en tiempos normales, digamos, eran impensables y que, sin embargo, en esa situación como de crisis existencial de la nación, pues, se puso en marcha en pocos meses, ¿no? En España, y entonces, pero les llamo la atención sobre esa expresión, ¿no?, de economía, economía de guerra. En España, hubo un científico importante, Antonio Turiel, un científico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidente de una institución que se llama Oil Crash Observatory, que, digamos, es una especie de observatorio del CENIT del petróleo, se puso a calcular lo que haría falta para sustituir la energía primaria que estamos usando actualmente en España, que son unos seis exajulios de energía primaria, por fuentes renovables, ¿no? Digamos, el cambio de matriz energética que nos haría falta para descarbonizar nuestras economías apunta hacia las energías renovables, ¿no?, que son las que son de verdad sustentables en el largo plazo. Bien, eso implicaría en España, por ejemplo, instalar un teravatio eléctrico, pero las necesidades de capital, las necesidades de inversión para esa transformación, calculaba Turiel, se elevarían a 4,12 billones de dólares. Eso es más de tres veces el PIB de España, el PIB anual de España. O sea, el cambio de matriz energética para evitar el desastre climático hacia el que vamos en un país industrializado, no de los más industrializados, pero razonablemente industrializado como el mío, implica una inversión que es más de tres veces el PIB anual de España. Ahí vuelve a hablar de economía de guerra Turiel, porque no puede concebir ese tipo de inversiones, salvo en esa situación como de crisis existencial de un país. Si se adoptase, decía, una economía de guerra que permitiese destinar el 10% del PIB cada año, eso es un porcentaje enorme, es una inversión, ¿qué país hace eso normalmente? Están ustedes ahora planeando desde Semplades el plan de buen vivir para cuatro años y han visto la magnitud de las inversiones. Bueno, estamos hablando del 10% del PIB cada año para sufragar esa transición, suponiendo, dejando de lado los múltiples problemas técnicos, sociales y tal que surgirían y eso durante 32 años para completar esa transformación. O sea, un esfuerzo de inversión enorme durante una generación entera, durante 32 años en ese caso. Bueno, acaba comentando Turiel, es evidente que en el marco de un sistema de economía de mercado dentro del capitalismo el capital privado no acometerá una inversión tan grandiosa y de tan dudosa o nula rentabilidad. No se puede efectivamente pensar que sean las empresas eléctricas privadas que hay en mi país, las empresas energéticas privadas que vayan a emprender ese tipo de transformación. Y ahí aparece entonces la idea de economía de guerra. Esto en condiciones de capitalismo normal no puede ser, no puede ser, no hay manera de concebirlo. Bueno, ahí lo que se pregunta uno es si se reconoce a poco que uno eche cuentas desde supuestos pues más o menos realistas que respetar las exigencias de rentabilidad de los capitales privados por ejemplo en el ámbito de la energía es incompatible con la preservación de una biosfera habitable y yo creo que eso es así se puede llegar a ese tipo de conclusiones desde varios lugares y desde luego la energía es uno de los más de los que nos lleva más rápidamente a ese tipo de conclusiones entonces ¿por qué no hablar a las claras de ecosocialismo en vez de emplear ese eufemismo de economía de guerra? Lo que están diciendo es eso el capitalismo normal no puede asimilar este tipo de transformaciones pero entonces ¿por qué no hablamos porque en lugar de decir economía de guerra pues no decimos ecosocialismo? Constituye en efecto un error mayúsculo el ajustar las respuestas al calentamiento climático a lo que resulta políticamente factible dentro del capitalismo si aceptamos eso como un marco irrebasable no vamos a poder contener la crisis climática en fin devastadora hacia la que hacia la que hacia la que vamos y así el calentamiento climático pero más allá de eso la crisis ecológico-social que tiene más dimensiones que la climática ponen sobre la mesa la cuestión del sistema socioeconómico de una manera nueva o sea no ya con con los razonamientos socialistas del siglo XIX del siglo XX aunque siguen siendo muchos de ellos válidos sino ante este otro tipo de emergencia planetaria ante la cual nos nos encontramos pues no se trata en efecto de disfunciones parciales de un sistema que quizá funciona en su conjunto bien sino de una crisis sistémica realmente y que tiene que ver no tengo tiempo aquí para desarrollarlo con los rasgos de funcionamiento básicos del capitalismo que está llevando a ese choque brutal contra los límites biofísicos del planeta la naturaleza intrínsecamente expansiva del capitalismo choca contra los límites de una biosfera finita el capitalismo con su sueño de crecimiento indefinido de los beneficios que exige el crecimiento indefinido de la producción y del consumo es una revuelta contra el principio de realidad porque la biosfera es finita porque los recursos naturales y los servicios ambientales con los que contamos para vivir son finitos y por eso pues lo repito está otra vez sobre la mesa con mucha fuerza la cuestión del la cuestión del del sistema ecologizar la economía de verdad exige poner trabas al libre cambio a la operación de los mercados al poder del capital a su tendencia a mercantilizarlo todo y en particular a mercantilizar el trabajo y la naturaleza un socialista español del 19 finales del 19 comienzos del 20 Fernando de los Ríos dijo en cierta ocasión si queremos hacer al hombre libre tenemos que hacer a la economía esclava hoy podríamos parafrasear si queremos conservar el mundo si queremos detener la destrucción de la biosfera y los seres que la habitan tendríamos que someter a la economía a criterios de sustentabilidad y de justicia y para eso una economía ecológica tiene que superar el déficit de regulación en el metabolismo entre sociedad y naturaleza que padecemos en la actualidad por eso nunca la necesidad objetiva de ecosocialismo fue tan grande como hoy cuando nos estamos asomando a esos abismos de colapso civilizatorio aunque al mismo tiempo a escala mundial parecen tan lejos de madurar las condiciones subjetivas para avanzar hacia ese tipo de sociedad en eso tienen mucho que ver fenómenos como el colapso de la unión soviética y de sus países satélites a finales de los 90 el predominio de la cultura y las políticas neoliberales durante tres decenios largos en buena parte del mundo por tanto ahí tenemos un asunto bastante dramático por otra parte no podemos no tengo tiempo para desarrollarlo con detalle pero no podemos tampoco pensar en volver como a los viejos buenos tiempos keynesianos en Europa por ejemplo pues la discusión prácticamente no sale entre esa economía neoliberal y políticas neoliberales que siguen predominando con fuerza en la mayor parte de los países europeos y si acaso lo que aparece como oposición pues es la idea de un keynesianismo más o menos ambiental a veces sin embargo tampoco eso nos sirve ya tampoco tenemos ahora las condiciones el margen de acción como para pensar simplemente en un regreso a Keynes o esa fórmula que se emplea a veces de Green New Deal como un New Deal verde tampoco eso por desgracia por desgracia porque en fin ojalá tuviéramos más margen de actuación tampoco eso nos serviría bueno y eso es lo que nos lleva pues a pensar en transiciones poscapitalistas otra vez o a seguir pensando ha habido minorías que lo han seguido haciendo durante mucho tiempo a seguir pensando en transiciones poscapitalistas para ello claro la primera dificultad pues que hace falta es que haya un número suficiente de ciudadanas y de ciudadanos que estén convencidos de que eso es viable de que sí se puede lo cual según qué lugares qué países miremos pues está lejos de ser sencillo porque llevamos en efecto decenios de hegemonía neoliberal en la mayor parte del mundo encontramos sociedades enteras cuyo horizonte parece consistir no en otra cosa que en la compraventa de mercancías como si la vida humana se redujese a comprar barato y vender caro así estuviéramos hablando de divisas de zapatos de fuerza de trabajo de maderas tropicales de pájaros vivos de partes de cuerpos humanos de genes de conocimiento también el conocimiento tiende a convertirse en mercancía en este capitalismo tardío en el que nos nos encontramos bueno en eso consiste la vida humana para demasiada gente sobre todo en las sociedades que llamamos desarrolladas del planeta por eso para pensar en transiciones ecosocialistas amplíen un poco el término si quieren podríamos decir ecofeministas también pero bueno para abreviar ecosocialistas necesitamos desarrollar cultura alternativa en múltiples frentes a la vez bosquejar modelos socioeconómicos alternativos que sean creíbles y operativos y tratar de mostrar cómo podríamos avanzar desde aquí hasta allá hay que hablar más que de transición de transiciones en plural eso debería ser evidente a partir de condiciones económicas y culturales muy diferentes pues solamente se puede imaginar esa clase de transiciones poscapitalistas también diversas y no habría que querer además otra cosa avanzar hacia un cambio sistémico culturas más allá del consumismo economías que no se centran en el crecimiento y no fetichicen indicadores como el PIB todo eso habría de plasmarse en el mundo real en una diversidad de experiencias locales y regionales bueno les voy a sugerir algunos de los bueno yo tengo agua gracias les voy a sugerir algunos de los de los rasgos que yo creo que serían importantes es que hay que trabajar en esa clase de transiciones ecosocialistas primera idea necesitamos transformar cualitativa y cuantitativamente el metabolismo entre sociedad y naturaleza esa es una noción muy importante la de metabolismo la sociedad depende de flujos continuos de materia y energía desde el medio ambiente y hacia el medio ambiente esa es la idea básica del metabolismo una palabra que la economía ecológica por ejemplo pues ha tomado de la de la biología donde saben ustedes pues hablamos del metabolismo pues de un cuerpo vivo por ejemplo a nosotros lo que nos interesa sobre todo la variable clave ahí son esos flujos de energía y de materiales a través de los sistemas sociales y por eso hablamos de metabolismo socioecológico o metabolismo socio natural con estos flujos de energía y de materiales para una sociedad en su conjunto los compartimientos donde se realizan esos flujos de energía y de materiales abarcan la población humana los artefactos que fabricamos y usamos los edificios las máquinas los bienes de uso los bienes productivos también el ganado y los organismos animales que criamos e igualmente los organismos vegetales todo el metabolismo también de la agricultura pues habría que tenerlo igualmente en cuenta hasta hoy la humanidad ha conocido esencialmente tres grandes clases de metabolismo tres regímenes metabólicos primero sociedades de cazadores recolectores segundo sociedades agrarias basadas en la energía solar tercero el metabolismo industrial no sustentable que hemos desarrollado en los dos últimos siglos en una ruptura con el modelo anterior que ahora pues no tengo tiempo tampoco para desarrollar mucho pero que se nos escapa también un poco la dimensión del asunto por ejemplo por no darles más que un mínimo dato actualmente estamos acostumbrados a pensar bueno sabemos que las energías fósiles el carbón luego el petróleo y el gas natural pues han sido la base energética de las sociedades de las sociedades industriales pero ahora en un año de consumo energético mundial de combustibles fósiles estamos empleando tanta energía fósil como se usó en todo el siglo XIX solo en un año todo ese primer siglo de industrialización usó tanta energía fósil carbón básicamente como la que ahora estamos empleando en un año ese orden de magnitudes el que muchas veces se nos escapa bueno hoy necesitamos la transición antes decíamos cambio de materia energética necesitamos la transición hacia una cuarta clase de metabolismo otra manera de organizar esos flujos de energía y de materiales que tendría que volver a ser un metabolismo solar sociedades solares y no ya sociedades fósilistas a partir de los recursos fósiles sobre todo en segundo lugar otra idea básica crear negentropía antientropía si quieren ahora enseguida lo explico un poco a partir de la energía del sol de dónde viene esta noción entropía negativa o negentropía bueno la introdujo hace años un gran físico del siglo XX Schrodinger en unas famosas conferencias en Dublín en 1943 para explicar lo que a veces se ha llamado la paradoja de Schrodinger eran unas conferencias que se preguntaban qué es la vida y cómo es posible la vida de ahí arranca una línea interesante en la reflexión biológica de filosofía biológica en el siglo XX preguntaba Schrodinger cómo consigue un organismo concentrar una corriente de orden en sí mismo y escapar así a la desorganización del caos atómico prescrito por la segunda ley de la termodinámica tenemos a escala del universo esa ley la más básica de todas quizá que es la ley de la entropía el segundo principio de la termodinámica que digamos arrastra al mundo a los seres del mundo pues hacia el desorden y el caos y sin embargo en la biosfera terrestre lo que tenemos al contrario es orden creciente complejidad toda una corriente si quieren ustedes anti-entrópica ¿de dónde viene eso? bueno si hubiera que decirlo en una sola palabra en el caso de la tierra la palabra sería fotosíntesis esa es la base la base de la vida sobre la cual construimos lo demás aunque tampoco tengamos suficiente conciencia de ello es la actividad bioquímica de las plantas verdes la principal fuerza negentrópica anti-entrópica de la cual disponemos no la única y nosotros como seres racionales y técnicos podemos proponernos también poner esas capacidades al servicio de la contención de la entropía aunque de hecho no lo estamos haciendo no hemos desarrollado una técnica negentrópica como la que de hecho necesitaríamos de momento nuestra técnica es mayoritariamente muy entropizante la fotosíntesis de las plantas verdes es la base de la productividad de los sistemas naturales y en última instancia sustenta la vida sobre nuestro planeta nosotros tendríamos que aprender a pensar el tiempo histórico bajo el signo de la entropía y con esa idea tan importante pues de crear islas habitables de negentropía imitando de alguna manera lo que a escala de la biosfera hacen las plantas verdes por aquí llegaríamos a la noción que es importante de biomímesis biomímesis quiere decir también en dos palabras reconstruir los sistemas humanos de manera que encajen mejor dentro de los sistemas naturales idea noción de biomímesis las transiciones poscapitalistas deben estabilizar la degradación entrópica que genera hoy el metabolismo de las sociedades industriales donde el crecimiento económico se basa en el consumo creciente de recursos naturales de baja entropía en la destrucción de las condiciones ecológicas de sustentabilidad y en la desorganización creciente de la corteza terrestre y para eso nos hace falta una técnica y una economía negentrópica otra idea de las básicas necesitamos que vuelva a encajar la economía en lo social y en lo ecológico reencastrar la economía en lo social y en lo ecológico también eso ha sido algo que ha ido muy mal en los últimos dos, tres siglos un acontecimiento importantísimo en la historia moderna ha sido la liberación progresiva de esa esfera de lo económico de todas las ataduras sociales políticas morales culminando en ese régimen teórico de la economía neoclásica y las políticas neoliberales la economía no puede tener ese papel de rector de lo demás por el contrario de hecho es una de las causas que nos ha llevado a la desastrosa situación en la que nos encontramos no podemos olvidar que cualquier fenómeno humano también cualquier fenómeno económico tiene siempre también una dimensión ecológica y una dimensión social hoy no podemos seguir permitiéndonos esa unidimensionalidad de la economía para la gran mayoría de las culturas humanas durante los doscientos mil años aproximadamente de vida de nuestra especie ha sido una obviedad la sumisión de las actividades económicas a criterios políticos y morales eso ha desaparecido progresivamente de nuestro horizonte en los últimos dos siglos pero tiene que volver a ser algo así necesitamos poner fuera de juego los mecanismos de acumulación capitalista no hay ciertamente no hay solo una forma de capitalismo con más tiempo también distinguiríamos un poco un poco ahí pero tenemos que poner lograr poner fuera de juego el lucro y la acumulación como fuerzas motrices de la dinámica social si no no lograremos tampoco salir del atolladero en que nos en que nos encontramos no es la crisis ecológico-social a la que hacemos frente no es el resultado de ignorancia o de políticas erróneas dentro de un sistema que globalmente funciona bien es el resultado inevitable de la forma en que funciona el capitalismo bajo el capitalismo un mundo ecológicamente equilibrado no es posible eso no quiere decir necesariamente que sociedades postcapitalistas atinen con ese tipo de equilibrios pueden darse también sociedades no capitalistas que sean ecológicamente muy destructivas y de hecho ese fue el caso en buena medida de la Unión Soviética que sirve ahí como contraejemplo para ver algunos caminos que no deberíamos recorrer el socialismo no hace que un mundo que haga las paces con la naturaleza digamos sea inevitable pero sí que lo hace posible y ahí la cuestión importante pues es desmercantilizar sobre todo los factores de producción trabajo naturaleza y capital dar pasos hacia economías donde el valor de uso prime sobre el valor de cambio y bueno pues eso nos tiene que traducirse tiene que poder traducirse en muchas políticas en políticas concretas empezando empezando ya donde donde estamos por ejemplo aunque no sea más que una cosita muy pequeña pero para que vean de lo que estamos hablando y de cómo se puede materializar también en Bogotá que no es en fin Colombia en general no es que sea un país pues muy avanzado en lo político económico ecológico pero en Bogotá con la alcaldía pues de izquierdas actual una cosa que han conseguido introducir que es ejemplar es el mínimo vital en la en la distribución de agua dentro de la ciudad de Bogotá esa idea de que ha de haber cierta cierta cantidad de agua la que corresponde a la satisfacción de las necesidades básicas que sea gratuita que cada uno reciba reciba gratuitamente y luego ya a partir de ahí lo que sea el exceso sobre las necesidades básicas ahí empieza ya una tarificación que podría ser fuerte y progresiva de manera que solo aquellos que despilfarren mucha agua tengan que pagar cantidades importantes pero esa idea de servicios básicos servicios vitales esenciales gratuitos o casi gratuitos por ejemplo apuntan hacia ese tipo de políticas otra idea importante una economía homeostática no una economía de crecimiento una economía de equilibrio a escala de nuevo a escala planetaria si quieren desde luego para los países sobredesarrollados sé perfectamente que en países con muchas carencias básicas aún por cubrir no estaríamos todavía hablando de esto pero estoy como ven ustedes pensando en una escala amplia y también para esos países que a veces llamamos más desarrollados yo los prefiero llamar sobredesarrollados porque han ido hemos ido más lejos de lo que hubiera sido deseable bueno hay una noción ahí importante que han avanzado economistas desde hace mucho tiempo en realidad ya lo propuso algún economista del siglo XIX la idea lo que los anglosajones llaman steady state economics economía de estado estacionario sería una traducción literal yo creo que es mejor economía economía homeostática tomando también una noción homeostasis de la de la biología ¿no? una economía que ya ha llegado ha saturado la tierra digamos tiene que adaptarse mejor al comportamiento físico biofísico de la tierra de la de la biosfera ¿no? necesitamos desarrollo cualitativo pero no podemos seguir permitiéndonos más crecimiento cuantitativo agregado porque como les decía al principio estamos ya más allá de los límites del del crecimiento ¿no? entonces ahí la idea de una economía homeostática de una economía que alcanza un equilibrio es una en la cual tenemos pues un stock constante de capital físico mantenido mediante tasas bajas de flujos materiales metabolismo que no excedan las capacidades regenerativas y asimiladoras de los ecosistemas ¿no? en economías como la desde luego casi todas las de los países europeos por ejemplo resulta mucho más importante redistribuir que pensar en seguir creciendo y no podemos a escala global seguir pensando en economías de crecimiento no hay espacio ambiental espacio ecológico en el planeta para eso por tanto economía homeostática la idea de reapropiarnos de los bienes comunes a grandes rasgos el estado cuando funciona medio bien produce bienes públicos los mercados producen bienes privados las comunidades producen bienes comunes pero el capitalismo ha hecho retroceder constantemente la esfera de los bienes públicos y de los bienes comunes en su desarrollo es su dinámica hoy además de defender lo público necesitamos trabajar intensamente para reapropiarnos de lo común con nuevas normas nuevas instituciones y principios distintos a la persecución del lucro del lucro del lucro privado mecanismos de autorregulación comunitaria y también también ahí es importante la generación hemos dicho estos tres tipos de bienes la generación de bienes relacionales sobre lo cual por ejemplo se ha llamado mucho la atención aquí en su país René Ramírez en ese libro bien interesante que publicó hace no tanto IADEN desarrollando por ejemplo un indicador cuantitativo que se aproxime a algo de lo que podemos pensar como buen vivir a través del empleando como variable básica el tiempo el tiempo de actividad de las personas bueno los bienes relacionales digamos esa idea viene del tomar nota de que una vez satisfechas las necesidades básicas de la gente lo más importante para la vida buena acabamos viendo que son las relaciones entre las personas supuesto ese mínimo estando cubiertas pues las necesidades de alimentación de vivienda de vestido los de educación los servicios públicos básicos de educación de sanidad una vez eso cubierto lo que más contribuye a que vivamos bien son las relaciones entre las personas bueno en la medida en que esas relaciones son satisfactorias las podemos pensar como bienes relacionales el amor la amistad la participación en la vida pública el trabajo no alienado el disfrute de la naturaleza todo eso son bienes relacionales que solo pueden ser sustituidos un poquito por bienes materiales una de las trampas del sistema en el que encontramos es proponernos constantemente bienes materiales como sucedáneos sustitutos de los bienes relacionales pero es frustrante siempre nos frustra porque no sirven para los bienes materiales no sirven para eso bueno decíamos el estado produce cuando lo hace bien bienes públicos bienes privados los mercados las comunidades bienes comunes necesitamos también tomarnos como muy en serio como una prioridad anclar aumentar la parte de los bienes relacionales que producimos bueno por un lado eso es muy evidente en el sector de la la economía doméstica no mercantil que han asegurado sobre todo las mujeres en la mayor parte de las de las sociedades pero también cada uno cada una de nosotros vinculándonos bien con el con el otro pues también podemos digamos estamos en esa perspectiva de generación de bienes relacionales no deuda social otra idea básica de estas no deuda social y deuda ecológica no desmercantilizar la deuda social y la deuda ecológica la deuda ecológica no necesito explicárselo mucho es la que han acumulado las sociedades centrales sobre desarrolladas con las las demás sociedades del planeta por el expolio de los recursos los daños ambientales no reparados la ocupación gratuita o mal pagada del espacio ambiental para ocupar para depositar residuos las consecuencias de las crisis climáticas o de o de la el vertido de contaminantes a espacios comunes la pérdida de soberanía alimentaria todo eso son dimensiones de la deuda ecológica no sería otra manera de verlo pues como la capacidad de carga ambiental expropiada por unas sociedades a costa de las de las otras no bueno hay que avanzar hacia incluir como como factores políticos sociales y económicos importantes la deuda social y la deuda ecológica no que expresan los vínculos concretos entre los seres humanos y de los seres humanos con la con la naturaleza no qué nos debemos unos a otros es esa pregunta por la justicia social y la justicia ambiental eh otra idea con una con una imagen eh sacarnos de la ciénaga tirando de nuestros propios cabellos si quieren ustedes ¿no? aunque la bueno a mí me gusta aunque no sé si ahora me dicen ustedes ¿no? esa imagen viene de ¿de dónde viene viene eso? bueno la tarea de autoconstrucción humana los seres humanos no somos seres acabados como lo son en el mismo sentido en que lo son los otros animales nuestros hermanos pequeños y nuestros parientes cercanos ¿no? eh no no tenemos digamos no tenemos un equipo de instintos que nos diga en cada situación lo que tenemos que hacer al contrario ¿no? nos falta necesitamos eh deliberar pensar sobre nuestros fines actuar sobre sobre eso ir eh ir construyéndonos a nosotros mismos ¿no? social y luego también individualmente ¿no? cada orden social por eso va generando va construyendo los seres humanos que necesita todas las sociedades lo hacen ¿no? los mecanismos educativos de socialización de comunicación todos ellos tienden tienden a eso y también el capitalismo neoliberal tiene su modelo antropológico ¿no? y esa es una dificultad enorme con la cual enseguida topa uno topa uno con eso ¿no? ayer mismo me lo decía en otra conferencia pues uno de los participantes pero si si somos construidos como sujetos de capitalistas neoliberales desde la cuna ¿cómo salimos de eso? ¿cómo como nos nos construimos de otra de otra manera ¿no? y ahí nos sirve yo creo esa imagen que viene de un personaje del folclore centroeuropeo que se llamaba el varón de Münchhausen bueno se rodó alguna película también es un personaje tradicional ¿no? como de las fábulas de allá hay una situación en la cual este varón de Münchhausen una situación chistosa si quieren bueno está en una viviendo una experiencia así muy muy apurado porque se ha metido con su caballo el varón en una ciénaga en un pantano y se está hundiendo con el caballo y entonces para salir de ahí lo que se le ocurre es agarrarse a sí mismo de la coleta de la coleta de sus cabellos y tirar hacia arriba se pone a tirar hacia arriba y consigue según la fábula pues consigue sacarse a sí mismo y al caballo de la ciénaga ¿no? parece un chiste ¿no? ¿qué punto de apoyo va a ser ese para tirar? o sea nadie en la física real en el mundo físico real pues no conseguiremos salir así de la ciénaga pero en el mundo cultural y social las cosas funcionan bastante de esa manera ¿no? con esos bucles de acción sobre nosotros mismos esa idea de autoconstrucción humana se puede visualizar de esa forma ¿qué quiere decir eso? construir conscientemente nuevos vínculos sociales y nuevas subjetividades que logren escapar de la trampa del capital ¿no? no podemos además en realidad aunque no seamos muy conscientes de ello esa tarea de autoconstrucción humana siempre la estamos haciendo o sea queramos o no nos toca nos toca hacerlo podemos hacerlo más conscientemente menos conscientemente de manera sumisa de manera rebelde podemos aceptar pues lo que tienen previsto para nosotros esos dispositivos de socialización en la cultura concreta en la que estamos podemos intentar modificar algo pero habrá habrá que hacerlo ¿no? ahí por aquí avanzando solo un poquito llegaríamos a todos esos enormes debates sobre la cuestión del hombre nuevo y de la mujer nueva no iban de una cosa muy distinta ¿no? pues cuando cuando el Che en la Cuba de los años 60 ponía eso sobre la mesa estaba el varón de Munchausen no andaba ahí muy lejos ¿no? porque de hecho nos parece claro que nos hace falta romper de alguna manera quebrar como la vieja subjetividad para ser capaces de escapar de esas trampas del capital bueno eso si tenemos suerte pues logramos hacerlo yo creo sobre todo ya como adultos digamos pues ya construidos logramos hacerlo sobre todo en esas fases ¿no? avance social de movimientos sociopolíticos vivos ascendentes ahí es donde a veces logramos reconfigurarnos en ese en ese sentido ¿no? bueno dos o tres palabras más sobre algunas trampas y dilemas de la transición hay algunos dilemas que funcionan como verdaderas trampas a la hora de ser capaces incluso de visualizar un más allá del capitalismo ¿no? un fuera del capitalismo ahora acabo de mencionarles uno que podríamos llamarlo el dilema de la subjetividad ¿no? el capitalismo tiene algo de sistema social total por no decir totalitario ¿no? ese sistema de la mercancía se expande mercantilizándolo todo convirtiendo todo en mercancías ¿no? nosotros necesitaríamos nuevas subjetividades alternativas antagonistas rebeldes para transformar la realidad pero por otro lado el capitalismo da forma a las subjetividades de manera que resulten funcionales al propio capitalismo ¿no? ahí tenemos pues un un dilema ¿no? en segundo lugar algo que podríamos llamar el dilema de ese business as usual cuando el sistema funciona devasta lo ecológico y también otras dimensiones cuando no funciona como está pasando ahora por ejemplo en mi país devasta lo social aunque también otras dimensiones ¿no? tanto si funciona bien como si funciona mal es un desastre una manera también de denunciarlo si se reduce el consumo el sistema no funciona y si no se reduce el consumo se agotan los recursos chocamos contra esos límites biofísicos del planeta ¿no? bueno también ahí tenemos un dilema una especie de trampa otro podríamos llamarlo el dilema de la transformación ¿no? esta transformación se presenta tan complicada que quizás solo resulte posible aunar suficiente voluntad colectiva movilizarlo bastante a la gente cuando ya le veamos las orejas al lobo ¿no? eso es lo que mucha gente piensa ¿no? todavía tienen que agudizarse esta crisis ecológico-social para que la gente realmente reaccione pero si vamos tan lejos entonces probablemente será ya demasiado tarde y no dispondremos de los recursos que serían necesarios para esa transformación también ahí tenemos un dilema considerable ¿no? y luego tendríamos también lo que podíamos llamar pues una una trampa de la confianza del exceso de confianza la inventiva técnica y los mercados competitivos son recursos de adaptación que potencian las capacidades de adaptación de un ser como nosotros homo sapiens que ya de por naturaleza si quieren ustedes somos muy adaptables ¿no? nos adaptamos muchísimo a una gran variedad de condiciones somos como campeones de la adaptación a las circunstancias sociales y ecológicas más diversas eso tiene su lado bueno y su lado malo pero es así ¿no? pero esas extraordinarias capacidades de adaptación inducen a lo que podríamos llamar una trampa de la confianza ¿no? esa idea de que podremos hacer frente a casi cualquier cosa que sobrevenga puesto que tenemos tantas posibilidades técnicas y pueden funcionar quizá los mercados competitivos ¿no? quienes creen mucho en ello ese exceso de confianza nos ciega ante la dureza del futuro que se está preparando ¿no? si realmente nos metemos en un callejón sin salida ahí ni siquiera el más experto artista de la fuga podría podría escapar bien esos son dilemas que conviene tener tener presentes y por último y ya con eso pues pasamos a la fase de de coloquio si quieren ustedes hay también al menos tres oposiciones tradicionales que exigen ser superadas si queremos avanzar hacia esas transiciones postcapitalistas ecosocialistas ecofeministas la primera lo que sería la oposición entre la toma del poder estatal y la autoorganización comunitaria ¿no? que es una tensión que encontramos bueno a lo largo de todos los todos los movimientos obreros en la era industrial por ejemplo ¿no? entre sus vertientes más libertarias anarquistas y sus vertientes más socialistas comunistas ¿no? la nueva sociedad no puede construirse desde arriba ¿no? por aparatos de poder que actúen independizados de las comunidades concretas pero al mismo tiempo los militantes de base las militantes de base no pueden prescindir de la acción institucional también a esos niveles superiores estatales y supraestatales ¿no? también hay que incluir ahí el ámbito de la tierra como un todo ¿no? debería deberíamos tener claro después de las experiencias revolucionarias del siglo XX primero que llegar al gobierno pues no es tomar de verdad el poder segundo que no basta con estatizar y ni siquiera con socializar de verdad los medios de producción principales para construir algo que se pudiera llamar socialismo tercero que no hay cambio social radical sin cuestionar todas las formas de dominación no solo la política o económica también la sexual la racial la cultural o la dominación sobre la naturaleza no humana y cuarto que más allá de los criterios generales que les he estado exponiendo aún se necesita definir y construir en la práctica mucho más en lo concreto modelos socialistas ecosocialistas viables ¿no? no podemos pensar en transiciones poscapitalistas con objetivos de justicia y de sustentabilidad sin democracia participativa sin pluripartidismo sin autoorganización de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión de la economía y de la sociedad entera ¿no? hace falta profundizar en la autoorganización democrática ¿no? y en esos avances pues desde desde la base pero no debe digamos eso no puede estar en contraposición repito lo que lo que insistía con digamos esa ese ejercicio del poder a escala estatal y supraestatal ahí hay que evitar que eso sea una oposición pensarlo más bien como una falsa oposición que hay que que hay que superar ¿no? una segunda oposición tradicional que hay que superar sería la que se daría entre cambios en la vida cotidiana y en los entornos cercanos y cambios sistémicos o sea es cierto que necesitamos extender una especie de revolución de la vida cotidiana generar cambios culturales profundos una estrategia si quieren pues gramchiana o mariateguiana algo parecido así pensaba mariategui pues en el hacia en los años 20 del siglo del siglo XX pero hay que conectar esa estrategia molecular de base gramchiana mariateguiana con procesos de 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 cambio en las relaciones de poder político que permitan afianzar espacios y dar pasos ulteriores la vida cotidiana en comunidades de base puede proporcionar el crisol necesario para esas nuevas subjetividades que nos hacen falta a las que antes nos referíamos construyendo a partir de la fuerza de lo común y una tercera oposición que habría que desconstruir si quieren que habría que conseguir que fuese una falsa oposición sería la que se daba en términos socialistas clásicos entre pensamiento científico y pensamiento utópico por decirlo pues con esos términos del siglo del siglo XIX decía Paco Fernández Güey un gran pensador ecomarxista español que murió hace poco por desgracia pues antes de cumplir los 70 años este verano pasado allá en Barcelona decía en una entrevista de las últimas que concedió no creo que haya que contraponer análisis concreto del capitalismo en su fase actual con el ideal con la utopía al contrario más bien pienso que esta división que ha sido casi permanente en el pensamiento occidental y sobre todo en el europeo entre pensamiento científico y pensamiento utópico es algo que tenemos que superar junto al análisis lo más riguroso y objetivo posible de las realidades existentes es importante reafirmar el ideal reafirmar los valores reafirmar los objetivos incluso cuando pueden parecer utópicos por estar muy alejados de ese sentido común neoliberal que hoy prevalece en casi todas en casi todas partes y bueno casi lo dejaría por acá he hecho esta exposición a partir de un texto en el que estoy trabajando ahora que tiene aborda también algunas otras cuestiones pero si me meto en más asuntos quizá va a ser ya demasiado largo y un poco cansado a estas horas de la tarde del viernes entonces si les parece pues aprovechamos aprovechamos para un ratito todavía para tener un coloquio abierto entre todos y todas yo quisiera Jorge aprovechar la ocasión ya que estamos en un espacio que tú sabes relacionado directamente con la comunicación ¿cómo enfocarías tú o cuál sería tu perspectiva desde esta lógica ecosocialista para pensar el tema de la comunicación y entrando de lleno en esa materia lo que pasa es que sobre eso no sé si yo puedo decirles demasiado porque no tengo no trabajo en ese en ese campo y no tengo tampoco demasiada demasiada reflexión específica lo que sí que digamos como un desde fuera como un outsider pero lo que lo que sí que se me ocurre y seguro que ustedes lo están lo están haciendo ya es a ver tenemos ahora un un cuerpo de conocimiento relativamente nuevo desde hace 30 años más o menos que tiene que ver con lo que están estudiando los neurocientíficos los científicos cognitivos que sí que se refiere muy directamente a cuestiones de comunicación a cómo cómo asimilamos la la información de qué manera la son cuestiones que la psicología social había abordado ya en parte desde hace más tiempo desde a lo largo del siglo XX pero ahora hay un todo ese cuerpo de conocimiento nuevo que sería muy importante quizá lo están ustedes haciendo ya el intentar traducir en lo en lo concreto en las en lo que se refiere a prácticas a prácticas comunicativas por ejemplo les cuento una cosita pequeña que leía justamente esta esta mañana que está con un terreno intermedio entre lo que yo les contaba antes de ecosocialismo y este de la de la comunicación el cómo se presentan las el contexto en el que el contexto de la comunicación es esencial al final a veces importa más que el contenido de la de la comunicación hicieron hace poco un un experimento un par de economistas en Alemania para intentar ver de qué manera el contexto mercantil el contexto de negocio y de comercio influía sobre la sobre decisiones morales decisiones de contenido así que nos que nos toca entonces diseñaron un experimento en el cual se trataba teníamos un ratoncillo un pequeño ratón de laboratorio y entonces se les ofrecía a los sujetos del experimento primero la idea se les decía por cuánto dinero estaría usted dispuesto a matar a dejar que se matase a este ratoncito ¿no? ¿Estaría usted dispuesto a cambio de dinero a dejar que se matase a este ratoncito y se decía que sí pues ¿por cuánto dinero? Bien y luego se hizo un experimento donde en realidad la situación era la misma pero el fondo era el mismo pero el contexto era un poco diferente en ese caso lo que se lo que se sugería es tenemos una negociación comercial entre dos dos personas para alrededor del ratón y entonces se pondrían usted se pondrían ustedes de acuerdo en repartirse 20 euros 20 dólares para a cambio de la vida del ratón bueno ahí lo significativo es que planteado de la primera forma la vida del ratón a cambio de dinero un 70% más o menos de la gente no entraba en el juego no aceptaba que le dieran 10 o 20 euros a cambio de la muerte del ratón pero en cambio en el otro contexto de la negociación comercial con el mismo tipo de perfil de la gente que participaba y tal ese porcentaje bajaba mucho hasta el 43% me parece o sea la gente estaba mucho más dispuesta a dejar morir al ratón si estaba de por medio ese regatear para ponerse de acuerdo en un precio que si se planteaba o sea hasta tal punto eso no es que sea una cosa muy novedosa intuitivamente lo sabemos por esa razón tantas sociedades a lo largo mercados de compraventa existen desde tiempos no inmemoriales pero si muy antiguos saben usted en fin los mercados tradicionales de intercambio y luego pues con formas de dinero también son muy anteriores al capitalismo todas las sociedades han buscado controlar esos intercambios mercantiles porque tenían conciencia todas las culturas eso solo se ha descontrolado mucho en la cultura euro occidental moderna tenían conciencia de cómo digamos dañaban los valores políticos morales la cohesión de una comunidad la expansión de las relaciones de mercado pero bueno o sea hay mucho trabajo de ese tipo que estoy seguro que ya lo están aprovechando pues en los estudios de comunicación las investigaciones sobre comunicación pero quizá sistematizarlo o sea yo sé por ejemplo que a nosotros en filosofía eso nos toca hacerlo de hecho se ha desarrollado pues una una rama de la filosofía que se ha bautizado como filosofía experimental justamente en ese sentido intentar ver de qué manera todo este cuerpo de conocimiento que viene pues de la ciencia cognitiva la neurociencia la psicología social la economía experimental de qué manera todo eso nos afecta o no a la reflexión por ejemplo sobre valores políticos y morales que el filósofo tradicional de gabinete digamos lleva siglos desarrollando entonces supongo que para la comunicación pues podía haber un tipo de de acercamiento análogo ¿no? Bueno desde el punto de vista personal y también desde el misional de Ciespal como un organismo internacional que promueve el derecho a la comunicación sí me ha resultado muy interesante desde tres niveles o sea en primer lugar me ha parecido este tema del metabolismo de la sociedad y la naturaleza y una articulación aún cuando son términos que provienen del propio pensamiento del mundo de las ideas en una sociedad capitalista neoliberal como lo lo ha planteado por ejemplo James Lull con relación a la comunicación evolutiva entonces eso tiene una relación directa con estas formas de pensar también los medios de producción y también las las diferentes formas que han evolucionado los distintos regímenes económicos sociales que de una u otra manera sigue siendo el análisis a partir del planteamiento de Mars y Angels por ejemplo entonces en ese sentido claro hay desafíos para la comunicación desde el punto de vista epistemológico de entender esta relación entre el Estado el mercado pero que pasa en el caso de Ecuador por ejemplo en términos no solo desde el punto de vista de reflexión en investigación sino también desde la práctica cotidiana de cómo aterrizar por ejemplo indicadores para el buen vivir tenemos como usted bien lo mencionó un plan nacional de desarrollo que puso un énfasis en el tema ambiental pero que existen algunos indicadores que de cierta manera no van de la mano con las representaciones a veces que tenemos a nivel local entonces eso son como algunas deficiencias que pasan por estos modos y medios de producción y también de políticas públicas que se adaptan bajo esta estructura de un sistema capitalista como es el caso por ejemplo de los circuitos económicos solidarios por ejemplo que se adaptan en este sentido entonces desde el punto de vista igual de reflexiones académicas claro esto nos orienta en esta comunicación evolutiva hacia un cambio de discurso mediático con relación al consumo entonces si esta relación de repensar como le decía representaciones imaginarios políticas públicas realidades locales y una renunciación como usted mismo lo decía de la economía desde lo social y lo ecológico pero claro esto me llena de unos vacíos como le decía en esta a veces estas vías que no que no son no se correlacionan desde el punto de vista teórico con lo que realmente pasa y no sé si seguimos anclados en con relación a las funcionalidades o disfuncionalidades o tener anomias sociales y hasta que punto eso se desemboca en una en una práctica académica que no que no tiene un sustento desde el punto de vista social y en un tercer momento también me pareció interesante el tema de justicia social desde desde el ecosocialismo o sea en ese sentido me viene a la mente por ejemplo unas reflexiones de Marta Nussbaum con relación a las capacidades pero también en esta misma lógica de ser sujetos neoliberales y de evidentemente tener este cambio sistémico entonces Marta Nussbaum apuntaba al desarrollo de capacidades de las personas para enfrentar evidentemente para llegar hacia una mejor justicia social o el caso por ejemplo de Nancy Fraser cuando habla de este dilema de la redistribución y el reconocimiento basado en que existen evidentemente injusticias culturales e injusticias económicas entonces sí o sea es interesante pero ya le digo o sea me viene a la mente viví aproximadamente seis meses haciendo estudios en los páramos aquí en la provincia de Bolívar aquí en Ecuador y me viene a la mente la imagen de una mujer que todos los días por el tema de un ordenamiento territorial desigual por influencias por ejemplo de una gestión de riesgo no bien manejada o por un tema evidentemente de circuitos económicos no solidarios cuando se escudan por ejemplo en estructuras por ejemplo solidarias o de comercio justo entonces me viene a la mente esa mujer que tiene que ir durante dos horas caminando hacia el centro de un cantón para poder vender sus productos su materia prima que luego es procesada o que tiene que venderla a un intermediario o que tienen que explotar los páramos para poder tener una 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 calidad de vida en su perspectiva de su buen o bien de su bien vivir o sea entonces claro es una población acá en Ecuador que vivimos del campo entonces estos medios de producción estas formas de explotación me hacen pensar claro en la tesis y en la antítesis que pudiéramos pensar desde la obra de Marx por ejemplo entonces en ese sentido claro hay desafíos sobre todo para los proyectos de inversión acá en Ecuador en Semplades hay una subsecretaría de inversión que una de las categorías que maneja es el tema por ejemplo ambiental o sea si de forma moderada afecta al ambiente o de forma severa pero que eso también debe estar muy explícito también en los estudios de prefactibilidad o sea ahí en los estudios de prefactibilidad tiene que estar claro aunque sea de forma moderada o de forma severa entonces claro por ahí pero me ha parecido muy interesante repensar estas estructuras sistémicas del Estado y también estas nuevas maneras de cómo si cabe el caso un flujo entre Estado y mercado pero sí desde lo personal y desde un posicionamiento del discurso mediático basado en unas formas novedosas de pensar el consumo y de las capacidades gracias bueno Jorge muchas gracias por tu presencia siempre interesante este tipo de temas que si bien es cierto no tiene relación con el tema que trabajamos aquí sin duda alguna nos enriquece porque no podemos aislar temas como periodismo y comunicación de otro tipo de temas como este tan además tan como diría una problemática tan truculenta porque cuando se habla del problema ecológico del mundo uno piensa en la imagen esa que espero que nunca le toque cuando el médico le dice a uno que tiene cáncer no le quedó otra alternativa a decirle y qué tiempo de vida casi casi estamos llegando a eso casi casi el capitalismo ha hecho metástasis en esta tierra y yo no sé si queda mucho futuro las agencias de seguridad de los Estados Unidos le presentan cada cuatro años al presidente de Estados Unidos un informe de los escenarios que se presentará en los próximos años el próximo escenario a 2030 habla entre otras cosas de que las guerras serán por el agua un 60% si no recuerdo mal de la población mundial no tendrá acceso directo a agua dulce y es gravísimo y puede ser bien es muy posible que la próxima guerra sea por el agua entonces la situación es sumamente grave y claro las respuestas las soluciones son cada vez más complicadas aquí se han planteado algunas líneas muy generales muy utópicas en el mejor sentido del término si consideramos el hecho de que un país como Estados Unidos con una población de alrededor del 5% de la población mundial produce gas de efecto invernadero del orden del 25% y creo no si si está por ahí o un poco más que el nivel de consumo es asimismo del 25-30% de los recursos del mundo entonces la cosa es bien grave por ahí deberían empezar las soluciones pero eso es difícil se le viene cometiendo al capitalismo desde hace más de un siglo y todavía sigue ahí campante no digo que esto será para siempre pero sin duda que está todavía ahí muy muy sólido y la cosa es complicada entonces las soluciones empiezan a ese nivel macro y también a un nivel nacional y a un nivel individual lo que pasa es que muchos nos quieren vender la idea de que si nosotros cambiamos nuestros comportamientos en la casa en la oficina en nuestra vida cotidiana estamos ya contribuindo notabilísimamente a la solución de los problemas ambientales y no es así sin duda que el comportamiento de cada uno de nosotros podría contribuir de alguna forma siempre y cuando se vayan sumando voluntades y esfuerzos en el orden no solamente ambiental sino político sobre todo y de la acción pero también en el ámbito nacional en ese sentido mi pregunta no sé si corresponde hacer esta pregunta no sé si tienes algo que decir al respecto pero ahora precisamente uno de los temas que se le cuestiona al actual gobierno es del extractivismo y el tema minero la minería a cielo abierto es posible consonar una actividad económica de este tipo con un afán ecosocialista que supongo yo que el gobierno cuando no se ha definido así tendría es posible eso el otro tema es el de los transgénicos hasta que punto una apertura al comercio y a la entrada de transgénicos puede también caber dentro de un esquema ecosocialista y lo otro que igualmente ya de alguna forma lo dijiste lo respondiste no es tu campo pero quizás si precisamos un poco no tanto la comunicación desde la perspectiva de la psicología sino más bien el periodismo los medios de comunicación en tu condición de filósofo en tu condición de ecosocialista en tu condición de ciudadano que esperas que haga el periodismo que esperas que hagan los medios para contribuir a ese ecosocialismo a ese a un mejor futuro no sé si están de más estas preguntas si no caben pero las hago gracias sí que caben lo que pasa es que son bien complicadas si me pongo a contestar esto con cierto detalle se nos harán se nos harán las seis las siete de la tarde a ver empezando en orden inverso la función de los medios de comunicación es importantísima en cualquier sociedad compleja eso es obvio yo soy bastante vicioso de la prensa escrita lo cual va siendo cada vez más más raro se está leyendo menos prensa escrita en mi país en muchos en muchos lugares decía un poeta cada mañana cada mañana leo el periódico porque quiero tener noticias de mi familia que es la humanidad entera decía entonces esa debería ser ese es el alcance digamos de los medios de comunicación que necesitamos lo que pasa es que bueno que les voy a contar a ustedes pues ese ecosistema de medios está terriblemente deformado por las las relaciones de dominación en el mundo concreto en el que nos encontramos entonces tiene uno que hacer pues un verdadero ejercicio de en todas partes de aprender tendríamos que enseñarlo en las escuelas casi a leer críticamente a leer entre líneas a completar la información que falta por aquí con la que puedo obtener por allá y la lectura pues de los medios audiovisuales todo eso es bien bien complicado pero sin o sea una sociedad compleja y sobre todo una sociedad democrática sin medios de comunicación críticos que hagan bien su trabajo pues no es pensable simplemente entonces es una bueno tienen ustedes una responsabilidad social enorme con respecto a lo segundo los transgénicos diferenciemos entre lo que son las yo he escrito bastante sobre eso he trabajado un tiempo en que me metí muchísimo en ese debate he escrito varios libros sobre el asunto no debemos confundir lo que son las herramientas técnicas en ese caso la ingeniería genética que son herramientas potentísimas y precisamente por eso tenemos que usarlas con mucho cuidado esa es toda la problemática del principio de precaución no hay que confundir eso con las realidades concretas de los cultivos y alimentos transgénicos concretos que han desarrollado empresas concretas en el mundo en el que estamos entonces ahí hay una diferencia enorme entre el discurso de propaganda de los transgénicos las aplicaciones potenciales cosas que a lo mejor están empezando a hacerse en laboratorio pero que están lejísimos de llegar a un plano industrial y comercial con los transgénicos que de hecho llevan ya cultivándose pues con mucha fuerza sobre todo desde mediados de los de los 90 las digamos las promesas y las realidades quedan muy alejadas en ese en ese terreno y si de mí dependiera si yo fuera ministro de agricultura aquí en su país no avanzaría por esa senda de los transgénicos por lo menos en las condiciones en las que ahora nos encontramos con esa tecnología monopolizada por un pequeño número de empresas transnacionales muy potentes y con la información que ya se tiene eso está en fin vayan más allá de la propaganda de estas empresas de la información que ya tenemos sobre cómo están funcionando en los campos esas semillas en concreto en muchos en muchos países ahí la noticia más reciente de la semana pasada lo habrán visto probablemente ustedes es que en el caso del maíz transgénico que expresa la proteína insecticida bt resistente al taladro del maíz ya tienen en Estados Unidos donde se ha cultivado más extensa intensamente que en ningún otro lugar ya han aparecido las resistencias del taladro a la proteína bt que todos los críticos decíamos porque así funciona la biología de los organismos que se sabía digamos que iban a aparecer pues pasado un tiempo han sido en 15 años digamos ya está inutilizado ese sistema con lo cual ahora los agricultores estadounidenses están aplicando cantidades mucho mayores de insecticidas dañinos pero encima con esa semilla con esas semillas patentadas que monopolizan esas empresas o sea ese no es un camino adecuado sobre todo mucho menos para yo diría que mucho menos todavía para los países del sur con recursos limitados en cuanto al dinero que los agricultores pueden pagar por los insumos agronómicos en fin eso no parece que esa sea una vía de avance francamente lo cual ya digo o sea no quiere decir que no haya potencialmente algunos organismos transgénicos que pudieran ser que pudieran plantear el debate en otro lugar de hecho en aplicaciones biomédicas pues hay cosas mucho más interesantes pero verdaderamente en agronomía lo que está detrás de la enorme pugna de los últimos dos decenios en torno a esto es el intento por parte de un puñado de empresas transnacionales de adquirir control monopólico sobre los campos y los alimentos es eso sobre todo eso entonces y luego la primera de las preguntas era la minería la minería bien es un asunto central y al mismo tiempo es muy difícil es muy difícil porque si tenemos desde la perspectiva que yo he intentado desbozarles al principio está claro que tenemos que minimizar la extracción minera en todo lo que podamos en todas partes porque eso lleva en un plano así muy amplio un poco abstracto también si quieren las sociedades industriales han sido esencialmente sociedades mineras mientras que las sociedades esos metabolismos anteriores que yo les decía funcionaban en la superficie de la tierra con recursos bióticos con luz solar y eso en principio es regenerable y viable en el tiempo en cambio las sociedades industriales se han puesto a excavar obteniendo combustibles fósiles recursos minerales hemos construido a partir de eso y eso es insustentable o sea no podemos seguir adelante por esa vía el exceso de dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles está precipitándonos en ese caos climático al que de momento vamos y la minería digamos desorganiza la superficie de la tierra de manera que al final la hace pues cada vez menos apta para la vida con lo cual ahí tenemos sabemos que tenemos que poner límites lo que sucede es que países como Ecuador como Bolivia como Venezuela por otro lado se encuentran con esa situación heredada de una economía que es muy pesadamente dependiente de la extracción de recursos minerales entonces ahí pues no no hay otra que intentar encontrar esa senda muy difícil muy estrecha de valerse todavía yo diría que con más prudencia de lo que se está haciendo ahora pero no conozco lo suficiente o sea eso es hablar por hablar porque tendría que haberme tener mucho más información concreta sobre su debate de ahora para decir algo ahí pero digamos es una senda muy estrecha entre la extracción más pausada de recursos minerales y la construcción de una economía diferente que no puede basarse de esa manera entonces dos me lo han preguntado ya tres o cuatro veces incluso en estos días también en alguna entrevista que he hecho esta mañana en radio y en televisión les llamaba la atención sobre dos dimensiones del asunto que yo creo que si se introdujeran en el debate nacional pues igual servirían también para para dimensionarlo un poco de otra forma una es tendría que ser o sea algo que tendría que estar muy presente en ese debate y que no aparece es la solidaridad intergeneracional ustedes no están construyendo un país para una generación o para dos tendrían que estar construyendo un país como hacían muchas culturas indígenas en unos lugares y en otros para siete generaciones como mínimo hay distintos pueblos indígenas cuando tienen que tomar una decisión importante dicen no pues hacemos una asamblea en la forma que sea pero aquí tenemos que convocar de alguna manera a las siete generaciones anteriores a los antepasados de hasta siete generaciones y a las siete generaciones futuras o sea hoy la humanidad en su conjunto está viviendo como si fuéramos la última o la penúltima generación que va a habitar este planeta eso no puede ser y sobre todo desde valores igualitarios de justicia justicia intergeneracional no puede ser o sea es una aberración político-moral impresionante que debería sublevarnos el que pensemos que tenemos derecho por ejemplo a gastar todo el petróleo del planeta en cuatro o cinco generaciones pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos considerar eso normal? cuando es un recurso único valiosísimo que se tendría que emplear mucho más pausada y prudentemente no para quemarlo en carros privados que es un desastre sino por ejemplo pues para algunas aplicaciones hay cierto tipo de plásticos para cirugía que para eso habría que reservar el petróleo no para quemarlo en los carros y gastándolo mucho más despacio o sea ¿cómo nos puede ocurrir? entonces en relación con o sea esa perspectiva intergeneracional yo creo que ya debería hacernos ver el asunto de manera un poco diferente y luego el otro asunto yo creo que importante para ese debate tendría que ser pensar un poco más en cómo hacer si vamos a hacer minería lo más razonablemente posible cómo hacerla y con qué actores los precios de las materias primas son demasiado bajos en todas partes los precios mundiales los mercados mundiales de las materias primas son demasiado bajos eso favorece el capitalismo tiende a eso pero eso favorece la extracción excesiva el uso excesivo el espilfarro consumista con precios más altos si se consiguiera organizar si los países que tienen más dependencia de los recursos minerales organizasen cárteles como la OPEP conseguirían cierto grado de control sobre los precios internacionales más altos tendrían que extraer menos dependerían menos de las transnacionales mineras estas espantosas y podrían y obtendrían más dinero pues para su prioridad ahora que son los programas sociales para producir la desigualdad y la pobreza entonces también esa tendría que ser una dimensión de avance o sea no solo pensar en qué condiciones dejo entrar a la empresa esta sino cómo se están formando los precios ahora en el mercado mundial y hombre es que los minerales básicos a lo mejor tendrían que ser tres o cuatro veces más caros de lo que son muchas gracias gracias a todos aplausos 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 gracias